Ya sigue ¿Cuánto se tardó más o menos? Cuando corté la llamada La videollamada O sea, la clase 40 minutos Porque lo empecé a descargar Cuando empezamos Creo que sí Como 20 minutos Por ahí O media hora Sí se tardó A pesar de que eran 25 megas Debía haberse ido menos Pero recuerde también que eso influye Que usted estaba recibiendo clases Y que probablemente más gente de su casa Estaba conectada Sí, los teléfonos Todo eso va reduciendo Eso se me olvidó comentárselos también De que cada dispositivo conectado Va reduciendo la capacidad De descarga también O sea Digamos que los 25 megas Se distribuyen entre todos Entonces Ahí tiene menos Bueno Hay que empezar a hacer la instalación Pues chicos Le voy a mostrar Donde me quedé ayer Profe Convierto Ah bueno Ayer se quedó Generando la máquina Esa fue la máquina De la inicial De la inicial O sea Dele allá donde dice Iniciar En la flecha Iniciar Paciencia Paciencia Ah Dele ahora ahí Dice Fatal Dice No Boteable Medin Phone System Hot Cierre Dele ahí donde está la X O quiero ver No Ahí no Dele cancelas La X Que está abajo No Esta X Esa Pero por qué le sale Es Ni siquiera eligió usted Archivo Y si lo vuelvo a iniciar Profe Si Uno no Es que no sé qué Si borra esa máquina Se cierre ahí Y borra esa máquina Eliminar No le da Es que usted la tiene detenida Dele ahí Apagar máquina Ahora sí Nueva Windows 10 De 64 Usted bien puede hacer la partición del disco Verdad Pero si quiere solo en uno Ya cuando sea en tiempo real Sí Entonces ahí sí lo vamos a hacer Next Tamaño fijo profe Es reservado dinámicamente Crear Lo dejo con 50 Sí Sí porque ahorita es solo virtual Pero ya Debe tener en mente Que cuando es real El disco partido en dos Ahora sí Dele inicia Ok Ok No ahí en donde está la carpetilla Dele Y donde dejó su archivo Donde diga añadir Y ahora busque donde lo guardó Ok Y ahora Donde lo dejó guardado Para mientras déjelo en el escritorio Tal vez es más fácil Digo yo ¿Verdad? no profe no parece no porque hasta ahora está haciendo los movimientos otra vez ponga escritorio vamos a ver es que a ver si no lo voy a detectar como una iso no lo voy a detectar como una iso le dio ya escritorio y solo le aparecen estos archivos busque ahí está debe aceptar o detalles vuelvo a elegir escritorio el problema hasta que lo acaba de mover le quito de ahí quiere ver dale cancelar y ahora dale cancelar el archivo vamos a ver cerrar vamos a ver apagar la máquina no apagar la máquina ahí creo que no le dieron apagar la máquina la guarda no apaga no es que ahí está guardada dice tiene que estar apagada archivo archivo cerrar apagar la máquina y ahora vaya dale otra vez iniciar vamos a ver la cosa hasta que ese archivo no vaya a tener algún tipo de problemas dice dale cancela dale dale en máquina quiero ver dale reiniciar reiniciar no a no a va a tener que hacer otra vez lo mismo de volver a cerrar eso de eliminarlo pero quiero ver el archivo antes de voy allá al archivo quiero ver algo el archivo raro denle doble clic acepta saquela de ahí cierre ahí denle clic derecho extraer aquí y cuál es la contraseña ahí estaba donde estaba el archivo para descargar ahí estaba cuál era la contraseña donde lo descargamos solo aparece en el video ay cuál es que en el video es que como usted nos envió el link directo espérense espérense deje ahí eso déjeme ver el archivo denle para abajo quiero ver por eso es que no funciona porque está comprimido denle para abajo quiero ver no no sé 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 Aquí está la contraseña, mire, mi estimado. ¿Ya la vio? Sí, profe, lo puede copiar ahí, mandarlo. Un chat. Escríbala, hombre. Ahí te voy. Ahí está. No, 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 no. No te voy a comer. No te voy a comer. ¿Ya pudo descomprimirlo? ¿Ya pudo descomprimirlo, Frank? Profe, fíjese que estoy, intenté por primera vez y no, voy a intentar otra vez, porque no me muestro. Pero no le dio copiar y pegar, ¿verdad? No, 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 lo estoy escribiendo. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora empiece otra vez, pero utilice esa ISO. Ahí va. Ahí va. Es esta, ¿eh? Esa que dice, es Windows. Ahora cree su máquina. Ahí va. 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 Gracias. ¿Esa? Ahora sí. Seleccionar. Iniciar. Bueno, ahí empezó. Ahí le da, en español le da, ahí lo deja en España Internacional de Plan. Bueno, formato de moneda y oro, moneda y, dale click, Guatemala, español, Guatemala, y teclado Latinoamérica. Siguiente. Voy a instalar ahora. Varía un poquito del que yo instalé, ¿verdad? Este se parece más al normal, digamos. Sí. Sí. Vamos a ver, dice Windows 10 Enterprise LTS y Windows Enterprise NLTS. Ah, caray. Los dos son para 64. Mire, venían dos de un solo. Démosle al primer. ¿64 son los dos o alguno dice 86? Sí. Los dos son 64. Ah, bueno. Windows 10 Enterprise N. Usemos el primer. Siguiente. Ahí hay que aceptar la licencia. Dice actualizar. No. Actualización, no. Personalizada. Instalar Windows avanzado. Cabal, ahí mire. Dele nuevo, ¿verdad? Como es nueva la máquina, se le da nuevo, ¿verdad? Y ahí es donde se hacen las particiones, pero usted no va a hacer ninguna partición, va a solo aplicar. No, aplicar. No, aplicar. Y ahí voy a empezar a copiar los archivos, ¿ok? Ahorita, es solo el de paciencia, mi estimado. Terminamos en el otro periodo. Va, profe. Capito. Que te lo ve. No. 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 Gracias.